It is forever and ever La pera Somos lo que somos Presence Cinema Music 7 of a night Radio, radio, radio Esto realmente está pasando Él me va a pedir matrimonio, ¿verdad? Es eso, es eso Necesito que repitas lo que acabas de decir Quiero saber si quieres estar conmigo ¿Qué un largo se te ha hecho nuestro matrimonio? Ha sido el año y medio más bonito de toda mi vida A mí me gusta la vida que he tenido ¿No crees que podría ser mejor? ¿Por qué cuando dos personas se conocen y se enamoran No jala No dicen que es el destino ¿De verdad piensan que vamos a ser felices para siempre Cuando todo el mundo sabe que esto es un volado ¿Qué va a pasar si esto no funciona? No importa que el sol se muera yo Siempre estaré pensando en ti Si la luna llora por amor Yo lloraré con ella por ti ¿Y por qué no va a estar bien entendiendo esto? Dime No hay tratamiento para esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video One day more Cinema Music Save it our life Raji Rajesh Raji And don't forget to share your videos With family and friends ¿Qué tal? isco drain 希望 que la gente ¿ verr ne? ¿ Hou eastern Assad?